Hola, muy buenas queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hello Neighbor Bueno, después del vídeo anterior en el que averiguamos que el vecino tenía el 666 en la suela de sus zapatos Oye, creo que pocas cosas ya nos van a sorprender, pero, pero, hoy vamos a hacer algo por lo que Podíamos ser detenidos por la policía e ir a la cárcel incluso, vale, e ir a la cárcel incluso Pero para ello lo primero que necesito hacer es robar al vecino alguna que otra cosilla, vale, alguna que otra cosilla Y vamos a empezar por robarle lo que serían los fuegos artificiales, sí, tenemos que robarle los fuegos artificiales Y lo voy a hacer bien, no, no, nada de modo ghost, no, 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 yo no, 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 yo no, yo no Yo voy a, en plan, a muerte, a muerte, voy a ir a muerte a conseguirlo, en plan, como se debe conseguir, pues, llorando, sufriendo Y como, como tiene que ser, como tiene que ser, vale, vamos a ver, así que muchos me decís luego que, que mire por, por las cerraduras de las puertas, vale Pues, mmm, no lo hago, vale, no lo, ¡Ah! Y eso, chicos, es lo que pasa si no miráis por las cerraduras de las puertas Vale, pues tenéis razón, tenéis razón, vamos a mirar mejor por las cerraduras, que luego nos llevamos sustos innecesarios Y tampoco queremos que nos dé un infarto, ni a mí, ni a todos vosotros, vale, así que vamos a ir con calma, vamos a calmarnos Vamos a mirar por la cerradura, porque sí que creo que está aquí Vale, no está aquí, no está aquí, es nuestro De hecho está en el ba... ¡Ah! ¡Que no estaba en el baño! Pensaba que estaba en el baño al oír el agua, tío Al oír el agua pensaba que estaba en el baño Ya me ha cerrado la puerta otra vez Ya me ha cerrado la puerta otra vez ¡Qué susto! ¡Ay! Me cago en su vida, hijo, me cago en su vida Mira, mira como le... 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 ¡Ay, marcha atrás! ¿Qué pasa, compañero? Yo creo que este tío me hace la del Willy, ¿eh? La de si no miras no está, ¿eh? Porque si no, no es normal, ¿sabes? Es en plan, cuando ya piensas que te has librado Está bebiendo leche, está bebiendo leche Mejor escondámonos que está bebiendo leche, ¿eh? Y cuando bebe leche se pone muy agresivo Está bebiendo leche con el grifo abierto No sé, es una cosa súper rara Vale, ha tirado la... ha roto su cámara, tío Es que... es que es inútil, tú Ha roto su propia cámara y ha tirado... Vale, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, Pinfloy? ¡Que eres un Pinfloy! Madre mía, qué parguelita eres, hijo Aunque he de reconocer que luego me asusto y... y lloro Pero bueno, vale Está bien, está bien, está bien Está bien Vale, ahora hay que pasar A la planta de arriba ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesado eres, hijo! Eres muy pesado, ¿eh? Eres muy pesado, ¿eh? En serio, de los... de los vecinos más pesados que puede tener una persona Eres tú ¡Eres tú! Vale, ahí sigue Nada que no... nada que... Me tengo que... me tengo que esconder porque si no, no se va ¡Venga! ¡Vete! ¡Váis! Hay que tratarle como... a las cabras ¡Váis! ¡Váis! Y se va, entonces sí, o sea, te hace caso Bueno, vamos... ¡Míralo, tío! Pero bueno, pero bueno Me ve por la ventana del salón Está ahí nada más que mirando Pero bueno ¡Déjame en paz! Se ha puesto a hacer ejercicio en mi momento ¡Pero tío, si estamos haciendo ejercicio! Mira, mira Lo de este tío no es normal, ¿eh? Ya te lo digo ¡Qué pesado, tío! ¡Ahí sobe! ¡Toma! ¡Uh! 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 ¡Los huevos aquí, chicos! ¡Los huevos de corbata! ¡Los huevos de corbata! Vale, vamos a lo que necesitamos en realidad Que solo necesito robar Solo, solo, solo necesito quitarle Pues nada Un poquito de fuegos artificiales Casi me caigo, tío ¡No te caigas! ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué cosa! Está tenso Está tenso esto, ¿eh? Vale, vamos a robarle esto Vamos a robarle esto Vamos a robarle esto Y esto en realidad no me hace falta Así que lo tiro Y le voy a coger otro Porque Lo que vamos a hacer hoy Ahora Para esto quería robar todo esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy, chicos Es algo malo Algo que no debéis hacer a vuestros vecinos, ¿vale? No lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis, en serio No lo hagáis Pero yo sí Yo sí lo voy a hacer Y es que le voy a quemar la casa Lo habéis escuchado bien Le voy a quemar la casa Pero no solo le voy a quemar la casa Le voy a quemar Su zona de dormir Le voy a quemar su habitación Le voy a quemar Su cama Para que cuando duerma Arda en el infierno La cuestión es ¿Se quemará el vecino? Es decir Se quemará Aunque bueno Con la teoría que sacamos ayer De que está poseído por el demonio Es probable que no se queme, ¿eh? Vale, ya creo que se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido Bien Vale Pues bien Podremos quemar con los fuegos artificiales Vamos a cerrar esta puerta mejor Con los fuegos artificiales Podemos quemar ¡Joder! Nada, que está pesado hoy Está pesado hoy Se ha levantado hoy con el pie izquierdo Y está pesado Bien Con los fuegos artificiales chicos Podemos quemar Creo que varias cosas de la casa ¿Vale? Creo que varias cosas de la casa Yo voy a intentar quemar Su cama ¿Vale? ¿Por qué? Porque veo que tiene como una mantita ¿No? Con la que él se arropa Por la noche y tal Entonces voy a intentar Es que tiene huevos, ¿eh? Es que tiene huevos Que se ponga a dormir Justo en la habitación Por la que quiero entrar, ¿eh? Es que tienes Tienes huevos, ¿eh? Tienes pelotas, vecino Nada Ahí le tenemos Haciendo sus ejercicios Como siempre Siempre Aprovecha cualquier momento Que le estoy mirando Para ponerse a hacer ejercicio Yo creo que en el fondo En el fondo me quiere Yo creo que Teoría nueva Teoría nueva Hashtag Nueva teoría Fargan Vecino enamorado Ya está No tengo El vecino está enamorado De nosotros En la teoría Está poseído por un demonio Que a su vez el demonio Está enamorado de nosotros Y entonces ¿Ves? Se pone a hacer ejercicio Cada vez que le miramos Porque quiere mostrar Sus glúteos Quiere mostrarnos Su espalda Quiere mostrarnos Sus brazos fornidos Sus bíceps Tríceps Y cuádriceps Eh, nos los quiere mostrar Entonces Se pone a hacer ejercicio Ya está Ya está Teoría Teoría 100% confirmada Ya está Esa es la verdadera historia De Hello Neighbor Es un demonio Que está enamorado de nosotros Y Y se puede hacer ejercicio Delante de nuestra cara Cada dos por tres Vale, parece que se ha ido Vamos a ver si nos deja tranquilos Un rato Seguro que ahora mirará Por la ventana O cualquier mierdas Vale, corre, 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 corre Vale Bien, parece que ya le hemos pillado Vale, como iba diciendo Tiene una mantita muy cómoda Muy, muy confortable ahí Que se la voy a quemar Y le voy a mandar a la puta Vale, se la voy a quemar Entonces voy a coger todos los estos Creo que hay que subirse por aquí Vamos a tirarle una ahí Otra aquí Otra aquí Y venga, otro Porque como todos somos Tenemos cuatro Vamos, vamos Madre mía Cama del vecino Ardiendo Conseguido Y ahora lo que quiero hacer Es que el vecino Duerma en la cama Claro, hombre Lógicamente Si no, como se va a quemar Vale Yo creo que hay varias partes De la casa Que podemos Hacer que ardan Vale Creo que hay varias partes De la casa Que podemos hacer Que ardan Hasta ahora Solo lo he probado Con la cama Y funciona Funciona Vale La cama se puede quemar Podemos hacer que arda Lo que yo no sé Es si podemos hacer que arda Más cosas Vale Porque estaría chulísimo Estaría muy, muy chulo Que pudiéramos hacer Que parte de la casa O que una habitación entera Saliera ardiendo ¿Vale? Pero de momento Creo que solo podemos hacer esto Entonces lo que voy a hacer Es esperar A ver si el vecino Viene a dormir ¿Vale? Voy a ver si el vecino Viene a la cama A dormir Y creo que ahora Si debería ponerme Ponerme el modo ghost Y no jugármela demasiado Está bebiendo Está bebiendo Vale Está bebiendo Está bebiendo Vamos a esperar Hasta que vaya A la habitación ¿Vale? A la otra habitación Aunque creo que Creo que poniéndome El modo ghost Ahora estaría Estaría bien ¿Vale? Creo que podríamos ponernos El modo ghost Y verlo Pero de momento Voy a esperar A ver que es lo que hace Porque creo que está meando A lo mejor de paso Le podemos hacer una pillada Meando Y todo Yo creo que está Yo creo que no está en el baño Creo que está en la cocina Fregando los platos Porque él es un tío limpio Es un tío limpio Y cuando come Siempre friega los platos Vamos a esperar A ver si sale Parece que Tiene muchos platos Que fregar Joder Pues no están fregando Los platos Pues está en el baño Entonces Estaba en el baño Estaba en el baño Oye chicos He cortado el vídeo Y llevan mucho tiempo En el baño Estoy empezando Incluso Fíjate Fijaros lo que os digo Hasta estar preocupado Por el vecino A ver si se ha ahogado En la ducha Se ha escurrido con el jabón Se ha pegado un golpe En la cabeza O algo Y no No Está aquí Está aquí Vale Bien Me habías asustado Vecino Me habías asustado Vale se va Se va Es el momento En serio tío En serio que te pones a dormir No había otro sitio para dormir Me ha puesto un cepo Me ha puesto un cepo Sabes la rata Se ha dejado abierto el grifo Tío Los grifos por favor Ciérralos Los grifos se cierran Porque esto es un gasto de agua Es necesario Esto es un gasto de agua Innecesario Fuera el grifo No se puede cerrar el grifo Solo él tiene el poder Magnífico De abrir el grifo Y cerrarlo La cama sigue ardiendo Vale La cama sigue ardiendo Me voy a poner en el modo ghost Y vamos a ver Vamos a esperar A ver si se tumba en la cama Vale Yo creo que en algún momento Se tiene que tumbar En algún momento Tiene que tumbarse Joder Me ha visto tío Pues tiene que cogerme Porque él No puede saber Que estoy aquí Vale No puede saber Que estoy aquí Y me tiene que coger Pero bueno Vamos a ver Si se va la camita Venga que te la tengo Calentita la cama Vecino Te tengo la cama Súper calentita Vecino No Vecino No No Censurado Ala Otro vídeo que no cobro Pero si tiene un micropene Mira el micropene del vecino Vaya micropene Vecino Que gastas Hijo Si no se te ve nada Me voy a meter Vecino Vecino Me he metido por la taza del váter Vale chicos Ahí va Ahí va Ahí va la cama Ahí que va Ahí que va Ahí que va Y se tumba Y se tumba En serio Y se tumba En la cama Ardiendo En serio No 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 Es el demonio Confirmado Que es el demonio Una persona normal No se tumbaría En la cama Ardiendo No 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 Es imposible Es imposible Esto Esto No 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 Es imposible Está Está Y se levanta tan tranquilo Y se va Y ya está Y ya está chicos Ya está Porque él es así Él es así Él se tumba En una cama Ardiendo En llamas Y se la suda todo Se la suda todo chicos Se la suda todo Es el vecino Chuck Norris Confirmamos Si es Chuck Norris Confirmamos También Teoría nueva Hashtag Chuck Norris Es el vecino Se tumba en camas Ardiendo Es un hashtag un poco largo Pero Confirmado Que el vecino No muere Es inmortal Ni con la cama Ardiendo El tío Se tumba Y ya está Y se duerme Y ya está Calentito Duerme calentito Así que si Probablemente Este poseído por un demonio Solo un demonio Podría soportar Arder Arder en una cama Yo creo que Ha quedado bastante demostrado Que el vecino Está poseído Porque si no Esto ya No es normal Chicos Esto ya No es normal Lo que quería demostrar En este vídeo Es que Se puede Se puede quemar Algunas partes De la casa Algunas partes De la casa Con los fuegos artificiales ¿Vale? Pues por ejemplo Pues la cama La cama Pero que ya hemos visto Y hemos comprobado Que al vecino Se la suda O sea No se quema No le afecta Al fuego ¿Vale? Y a lo mejor Es porque No sé A lo mejor Es porque Sí que es el demonio ¿Vale? Espérate que va otra vez Espérate que va Atentos Que se pone su tele Y Y se siente Y flota en el aire No Se sienta en la cama Ahí ardiendo Claro que sí Ahí Qué feliz está Oye Qué feliz está Con la cama ardiendo Es increíble Chicos Es increíble Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que lo hayáis disfrutado Y bueno Ya sabéis que Podéis quemar Varias cosas De la habitación Y que al vecino Pues no le afecta Si queréis investigar más O queréis que investigue algo más Me pilla el vecino Muy bien Pues ponérmelo por los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Un saludito Y hasta la próxima Yo me voy a la puta Me voy por aquí abajo Me voy a volar Yo soy así Superman Soy como Superman Me voy a volar por ahí Adiós chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós